Miércoles de la segunda semana de Pascua del Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo del 16 al 21 Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no parezca sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él El que cree en él no será condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido la luz al mundo los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran En cambio el que obra el bien conforme la verdad se acerca a la luz para que se vean que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquí el evangelista Juan introduce su comentario teológico sobre la venida de Jesús a este mundo El Padre nos ha amado tanto que ha enviado su Hijo El único deseo de Dios El único anhelo de Dios es la de salvarlo Dios quiere que cada uno de nosotros sea salvado La razón de todo esto es el amor de Dios por la humanidad El texto subraya hasta donde ha llegado ese amor Dios no se ha reservado para sí a su Hijo único sino que lo ha dado para que todo ser humano tenga plenitud de vida La denominación el Hijo único alude a la historia de Abraham que llegó a exponer a la muerte a su Hijo único y amado Isaac También Dios por amor a la humanidad que expone al peligro de muerte a su Hijo único para que todo ser humano tenga plenitud de vida Quiere la vida eterna de todos Por eso ha enviado al Hijo Lo propio de Dios no es condenar sino salvar Dios hizo una oferta de vida que sigue abierta Debe ser aceptado en la fe San Pablo en la carta a los romanos no sale del asombro en cuanto al desmedido amor de Dios Pues dice Por un hombre bueno alguien estaría dispuesto a dar su vida Pero Dios probó que nos ama dando a su Hijo por nosotros que somos malos ¿Quién puede entender un amor como este? Un amor que se goce en dar y dar incluso lo más amado Es de la locura del amor de Dios amarnos a nosotros pobres pecadores Pero no solo nos amó y se entregó por nosotros sino que nos regaló el poder de ser llamado Hijos de Dios La única condición para ello es la adhesión al Hijo de Dios Dios no quiere que los hombres perezcan es decir que acaben en la muerte Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él Jesús murió resucitó y nos abrió las puertas a la alegría y el gozo a la confianza infinita en el amor y el perdón del Padre que nos ha amado nos ama y no dejará jamás de amarnos La Pascua que estamos celebrando nos recuerda tanto nos ha amado a Dios que ha entregado por nosotros a su Hijo para que creyendo en Él y siguiéndole nos salvemos y tengamos vida eterna Solo si yo no quiero la salvación o el amor o la luz quedaré excluido de la vida Pero seré yo mismo el que no quiere entrar a la nueva existencia que me está ofreciendo Dios La Pascua anual que estamos celebrando y que la coerestía en que participamos aumente nuestra fe en Cristo Jesús nuestra unión con Él y esto daría fuerza y aliento a nuestra vida cristiana de cada día que el Señor los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones